señoras y señores lo prometido es deuda damas y caballeros y a todo el mundo que me está escuchando en este momento les informo al presidente de paraguay mario abdo benítez a partir de hoy 10 de enero 12 21 minutos de la tarde presidente de paraguay mario abdo benítez anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con venezuela y cerró la embajada paraguaya en caracas tras el juramento ilegítimo de nicolás maduro ante el ilegítimo tribunal supremo de justicia venezolano el mandatario una intervención en el palacio de gobierno recordó además que paraguay como miembro del grupo de lima se adhirió al cual el 4 de enero a los otros 12 países que acordaron no reconocer el resultado del proceso electoral así que nicolás maduro paraguay rompe relaciones diplomáticas contigo a partir de hoy 10 de enero 12 21 minutos de la tarde y le queda claro de que si hay deudas contractuales no serán pagadas así que señoras y señores paraguay toma la medida a la delantera ante la medida drástica de romper relaciones diplomáticas absolutamente con venezuela es la primera información que les traigo pendientes porque hay información de todos los países pendientes no se me alejen mucho y si no te han suscrito al canal suscríbete regálame un like y mil bendiciones entonces como sea cag Muy bien muy bien pego preferí que 我 Gracias por ver el video.